Jamás imaginé que fuera tan difícil Vivir sin la mujer que tú has amado Me alejé con el alma hecha pedazos La abandoné destrozándole su corazón Y ahora las noches son más frías La cama está vacía Y yo muriendo lentamente por volverla a ver Y ahora comprendo que fue un tonto al dejarte La vida no tiene sentido si no estás Te juro que voy a volver a conquistarte Porque no tiene sentido Mi vida sin ti Me alejé con el alma hecha pedazos La abandoné destrozándole su corazón Y ahora las noches son más frías La cama está vacía Y yo muriendo lentamente por volverla a ver Y ahora comprendo que fue un tonto al dejarte La vida no tiene sentido si no estás Te juro que voy a volver a conquistarte Porque no tiene sentido Mi vida sin ti Y ahora comprendo que fue un tonto al dejarte La vida no tiene sentido La vida no tiene sentido si no estás Te juro que voy a volver a conquistarte Porque no tiene sentido Mi vida sin ti Mi vida sin ti Y ahora comprendo que fue un tonto al dejarte Y ahora comprendo que fue un tonto al dejarte Y ahora comprendo que fue un tonto al dejarte Y ahora comprendo que fue un tonto al dejarte Y ahora comprendo que fue un tonto al dejarte Y ahora comprendo que fue un tonto al dejarte Y ahora comprendo que fue un tonto al dejarte